Ese disco se llama ¿Quién eres tú? Y sonaremos algunas de las cosas que grabamos en ese disco y otras que están programadas para un siguiente disco que arrancaremos arrancando el año. Y pues gracias por estar aquí y ojalá que se les pase un buen raqueta bien. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.